¿Qué tal? Muy buenas tardes. Impresentable, machista, sexista. La verdad es que no hay calificativos suficientes para las palabras de un diputado polaco, eurodiputado, sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Se llama Mamen. Muy buenas tardes. Janusz Korwin-Mikke. Y justifica que las mujeres cobren menos que los hombres porque, según él, son inferiores. Esta tarde vamos a analizar si estas infames palabras pueden tener consecuencias, pero esta polémica también la encontramos en España. El diccionario de la Real Academia de la Lengua mantendrá en su diccionario la expresión sexo débil para definir al conjunto de las mujeres. Aunque eso sí, va a matizar que su uso es despectivo, pero no la va a retirar. Bueno, enseguida abordamos este asunto en profundidad, pero antes, Josep Soldado, periodista de la Sexta Deportes. ¿Es cierto que había entre los directivos apuestas para ver cuánto aguantaba Luis Enrique? Esto, Josep Soldado. Gracias. Volvemos. Es el estilo de, hazte oír, mensajes agresivos y, por detrás, presiones al poder. Así lo denunciaba un ex-eurodiputado socialista en equipo de investigación. Para ver cuándo llegaba el momento de Luis Enrique. Era eso. Luis Enrique ha protagonizado enormes enfrentamientos. Algunos contigo, Susana, directamente. ¿Puedes comentar lo que ha pasado? Que hay pocos. Ejemplos, ¿eh? Fuente entra en el poder y luego sale y analizamos cómo el desgaste ha hecho mella en su físico. También con Luis Enrique. Javi Fuente. 2017 está siendo lamentable para la violencia machista. Lo que llevamos de año. 16 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Y un caso más que está siendo investigado. Estas son las cifras. Lo van a ver del terror y la vergüenza. Pero yo creo que debemos avanzar. Sí, tenemos que avanzar. Y debemos... Hemos visto el paralelismo con el terrorismo de Estado, con el terrorismo de Tarra. ¿Estamos ante un acontecimiento parecido? Porque ya ha certificado ya que está... Tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de un maltratador arrepentido. Contaba así su historia. Cani, hay presión incluso a veces. De hoy, ¿eh? Las mujeres son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes. Por eso deben ganar menos eurodiputado en el Parlamento. No podría ir. También que están, porque hemos visto 16 asesinadas, ¿no? Pero, ¿denunciar funciona? Es que... Desde 2016, la protección... ¿Y que nos dicen que no deja huella? Bueno, claro, igual que cuando uno hace una llamada con su móvil, deja huella. Se tiene que reconstruir, tiene que llevarse a sus hijos, encontrar un nuevo entorno, ¿no? Y denunció a un empresario que le había acosado y que además le había puesto la mano encima de la boca fingiendo besarlo. Pues hay novedades. La Fiscalía de Sevilla denuncia al empresario, Juan José Cuellar. ¿Qué delitos considera? Tienes a perder tu estatus, de que te miren de otra manera, de que callas. Y porque estás invadiendo espacio. Contexto, la familia, el ambiente, la cultura, el machismo y el lenguaje. Porque el lenguaje también es muy importante. Es un vehículo para cambiar mentes. Por eso hay una petición en Change.org, hay una campaña que quiere que la definición de sexo débil en nuestro diccionario, en el de la Real Academia, cambie. ¿Qué está con sexo débil? No, pero lo que quiero decir es que sí y la Real... No, lo que quiero decir es con trampa, ¿eh? Porque, por ejemplo... ...generalista anunciando y colocando las cosas en su sitio, animando a la gente cuando lo necesiten y a denunciar. Gracias a los dos. Muchas gracias. Bueno, cambiamos de mesa y se incorporan fernobús. Javi Fuente ha sido reproducido en las cuentas, en las finanzas y en... Oye, que se puedan hacer donaciones y te desgrave una organización como esta. Enseguida abordamos este asunto, pero atentos también al drama que están viviendo 52 familias de Parla, municipio madrileño. Resisten, como pueden, a las presiones de un fondo buitre. Es dueño de sus casas y quiere que dejen las viviendas. Lo último, les han puesto una puerta anti-asaltos, para que no se puedan enganchar a la luz. Rescate bancario. Y frente a eso, la falta de rescate a los individuos, a los ciudadanos, a las personas, ¿no? Es que aquí, yo creo que lo que... ...de mala praxis, el presidente de Murcia se queda solo tras su imputación en el caso auditorio. Ciudadanos ha roto ese acuerdo de investidura porque Pedro Antonio Sánchez no quiere dignitar. Declaraciones más lamentables que se han escuchado en las últimas horas en el Parlamento Europeo, porque hay noticia. ¿Qué va a hacer el Europarlamento? Pues vamos en el Parlamento Europeo. Vamos a ver quién está detrás de Accioir. Jesús Bastante, periodista de religión. Lo que tiene aquí, porque también hay que hablar mucho de esas redes. El ministro del Interior va a tener que dar explicaciones el próximo miércoles en la sesión de control sobre si va a anular esa declaración de organización de utilidad pública. María, precisamente esta organización está utilizando las redes, Javi Fuente, para pedir donaciones. O sea, que a quien llegue, ¿qué utilidad pública? Con respecto al gobierno, ya lo he dicho, yo no esperaba... Última hora. He visto que se levanta por la mañana y lo primero que hace es poner un tuit. Y hoy conocemos también algún detalle más. El AT... Donald Trump. Justificar ese aumento en el presupuesto del gobierno, ese dinero, ¿no? Igual que con el...